En el quinto encuentro anual de corresponsales y agregados de prensa iberoamericanos, el debate de los medios públicos, el director de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Alejandro Ramos Esquivel, expuso que principalmente los medios latinoamericanos buscan ese acomodo ante el cambio de paradigma que ha supuesto el avance tecnológico. En el evento organizado por Casa de América y el IE Business School ante representantes de medios de comunicación de gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales, Ramos analizó las opciones que ofrecen las nuevas generaciones de audiencias que tienen los medios, en su mayoría muy jóvenes, más exigentes, a veces contestatarios y rechazan con facilidad lo que no les atrae. En su conferencia titulada Los retos del periodismo en la era digital, destacó que el reto de la era digital es cambiar y formar a los periodistas porque no se debe ver lo digital como amenaza, sino como apoyo. Con información de Adela Max Sweeney e imágenes de Arturo Mendoza, Notimex.